¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo, ya sé que no es normal que presente un vídeo así, pero tenía que subir este vídeo. ¿Qué hago durante la cuarentena? Ahora mismo son las, espera que lo mire, las 12 y 2 de la noche. Voy a abrir unos sobres en FIFA 20 y me voy a ir a la cama y mañana lo repasamos con más todo el día, todo el día grabando. Así que dejad un buen like, compartid y suscribíos que cada día somos más. Así que, buenas noches. Y entramos a la habitación que está hecha una putísima mierda. Dejad un like por esto, ¿vale? Un buen like. Vale, chavales, pues nada, ya puestos un poco para empezar el día, ya más despertaos, ya vestidos y de todo. Me tiro toda la mañana haciendo deberes, o sea, no os penséis que hago otras cosas como jugar a la Play o tal, porque no puedo. Aquí tengo todo lo de física y química, tengo aquí el ordenador puesto, son las 11 y 21. No, calculo que terminaré a la una y media, dos, justo a la hora de comer, o sea, que me tiro aquí toda la mañana. Yo más no os puedo contar de esto, ¿sabes lo que te digo? Por cierto, gorra, o sea, visera, o bueno, sí, gorra más sudadera. No la recomiendo, ¿vale? Un buen like. Eso sí, un buen like sí lo recomiendo. Esto no, estos son normales. Así que me voy a quitar esto porque no puede ser, ¿sabes? Sigo siendo calvo. Bueno, chavales, lo que os dije, son las 2 y 10 y acabo de terminar todo, bueno, todo no, no he terminado todos los deberes, he terminado solo lo de física y química, lo que habéis visto antes, toda la mañana haciendo deberes, es lo que hay y todavía me queda. O sea que volvemos después. Ahora, a jalar. O sea que volvemos después. Bueno, pues aquí volvemos otra vez a la concentración, al búnker, donde pasamos la mayoría de horas del día, ¿vale? Esto para que la gente, los haters que pongo que los profesores son buenos, ya me pueden, ya les pueden dar por culo, porque no, toda la mañana, parte de la tarde, esto no puede ser bueno. Bueno, así que vamos a intentar terminar, que no podemos, se intentó. Yo, Álvaro. Pues nada, chavales, ya después de haberlo hecho todo, aquí estamos, tranquilamente descansando media hora. Y nada, a las 5 siempre salgo a pasear a la perra, como bien habéis visto antes. Y nada, seguimos. Pues nada, al paseito de las 5 y media. Como todos los días, como todos los días, con buena mano. Ahí estamos. Un poco más que decir. Ahora estamos una horita andando, un kilómetro siempre, cerca de casa, de casa, de casa, de house. Y nada. Muy buenas. Bueno, chavales, terminamos paseo, son las 7 y 3. Llevamos 1 hora y media, creo. Y nada, like. Seguimos el día. Aquí somos exageradamente guapos. ¿A que sí? Sí, lo sabes. Lo sabes, ¿a que sí? Dame un besito, dame un besito. Sí, lo sabes. Lo sabes. Y nada, aquí Batman se va a ducharse y después ya a cenar y después procedemos a terminar el día echando unas buenas partidas con mi gran amigo Pablito. Así que nada, saludos a Pablín y a todos los que estáis viendo el vídeo. Dejadme un like, suscribíos, compartir y comentar qué tal os parece. Seguimos. Así mejor. Camiseta exótica del mirandés. Ojito. Ya hemos terminado de ducharnos, como podéis bien comprobar, está esto... Que ni me enfoca la cámara. Entonces nada, ahora vamos a cenar y después noche, FIFA, más Fortnite, más Play y el chip. Vale chicos, pues aquí estamos. Ya habéis visto 24 horas con Rich y SB. Igual no os interesa una puta mierda, pero así es mi vida. Y nada, estamos aquí con Pablo, que os quiere decir algo. A ver qué os dice. Quería deciros dos cosas. Me parece bien, me parece coherente lo que has dicho. Entonces vamos a llegar a 20 likes y 10 nuevos suscriptores. Que ojito, poco se habla de que estos son los suscriptores. Esta es la gente que ve mis vídeos y no está suscrita. Coño, suscribíos tío, que vamos a llegar a los 400 ya tío. 400. ¿Vale? Un like, compartir el vídeo, suscribirse, compartir. O sea, bueno, comentarme y nada. Nos vemos en los siguientes vídeos, cracks. Y nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo lo he estado editando y me ha encantado. Espero que hayáis pasado unos minutinos bastante graciosos conmigo. Esta es mi vida, básicamente en cuarentena. Si queréis que haya más vídeos así, pues eso. Dejar 20 likes, 10 suscripciones, como bien dijo Pablo. Y pronto habrá más vídeos en el canal, directos de Fortnite, Clubes Pro y demás. Así que nada. Chao.